¡Hola a todo el mundo! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que estén súper súper bien. Y bueno, el día de hoy estamos aquí en un Speed Sim un poco especial, porque estamos creando a nuestra protagonista para el reto de los Sims 4 de la vida negra. Y bueno, como habrán leído en el título, estamos creando a Morgana Rose, que va a ser nuestra desgraciada, porque no se le puede llamar de otra manera, que va a ser la que nos va a estar acompañando durante bastante tiempo en nuestro reto de la vida negra. Y es un reto que la verdad quería hacer mucho, pero no fue que de repente amaneció un día y dije quiero hacer este reto, no. Fue que estaba viendo un mod que salió que se llama el Extreme Violence, o sea, violencia extrema, que te permite asesinar Sims, o sea, acuchillarlos, dispararle, todo. Sí, sé que suena un poco macabro, pero es que es necesario, ya que como saben, este reto consiste en una Sim, que lo único que quiere es dinero, o sea, es muy materialista. Ella lo único que quiere es dinero y conseguirlo de la manera más fácil posible. Entonces, su meta en la vida es casarse cuantas veces pueda con personas muy adineradas, para así poder, después de que se casen y tengan una herencia, o sea, que el dinero también sea de ella, asesinarlo. Y sí, como lo oyeron, los va a matar a cada uno de sus esposos. Y bueno, yo creo que ustedes ya más o menos conocen las reglas de este reto, porque no soy el primero ni ser el último youtuber que lo suba. Pero igualmente, ahorita, en un momentico, se los voy a estar comentando un poco las reglas, no se los voy a leer exactamente, porque también voy a cambiar algunas para hacerlo más entretenido. Y bueno, les quiero decir que estoy preparando un video que va a ser un Machinima, nuestro primer Machinima en el canal, que va a ser un poco contándole la oscura historia que hay detrás de Morgana, porque no cualquier persona simplemente nace y quiere matar a todo el mundo, como entenderán. Entonces, claramente, hay una historia por detrás, que la vamos a estar contando en un Machinima, porque la verdad me gusta mucho hacer Machinimas. Pero no había tenido el tiempo, pero voy a tomar este fin de semana más o menos para hacer que quede lo mejor posible. Y la verdad que me emociona mucho comenzar este reto, por eso del mod de Stream Violence, que es para matar gente. Entonces puedo como que darle un giro a las historias y no matarlos, que sí que encerrarlos en un cuarto hasta que se mueran de hambre. No, aquí podemos asesinarlos, todo. Y obviamente va a haber como un trasfondo en la historia, porque, por ejemplo, creo que le vamos a tener que estar cambiando el look muchas veces, por el hecho de que después de que matan a tres personas, no creo que la policía, o sea, yo creo que la policía va a empezar a sospechar de ella, por lo cual se tiene que hacer cambios de look para que no los reconozcan y poder seguir su camino hasta volverse la persona más millonaria de todo el mundo de los Sims. Sí, estoy siendo un poco exagerado, pero igual. Y la verdad es una sim que me parece demasiado hermosa, pero me tomó mucho tiempo hacerla, la verdad, porque me costó mucho el hecho de elegirle el cabello. Fue lo que más me costó elegirle, pero al final escogí uno que es bastante bonito porque quería que fuera algo juvenil, o sea, que no sea ni tan adulta ni tan joven. O sea, que sea como una... Ella tiene 23 años, así que tampoco quería hacerla ver tampoco muy joven, he dicho tampoco demasiadas veces, pero no importa. Y bueno, ahorita aquí están viendo su ropa de diario, que lo que le pongo es ese chaleco, o sea, esa cosa de jean, pero con otro... Con otra... Otro tíxera abajo. Y la verdad es una sim que me gustó mucho. Ah no, al final sí es verdad que le dejé esta chaqueta de cuero, bueno, le dejé la chaqueta de cuero. Y bueno, como les digo el Machinima, estoy trabajando en él, no es algo muy fácil de hacer, pero la verdad me está gustando mucho. Y la verdad no sé para qué día lo pueda tener, creo que puede ser para el domingo, pero no quiero prometer nada. Pero este video se los quería traer mucho, porque tengo muchas ganas, desde que vi el mod, el mod que les estoy comentando, que se los voy a dejar en la descripción si los quieren ver. El mod... Le voy a dejar el trailer abajo del mod. Entonces, el mod me hizo como... O sea, me hizo así en el cerebro una chispa que se me prendió y dije, tengo que hacer el Black Widow Challenge. Y bueno, también, como ustedes sabrán, si están viendo las otras series, si no lo han visto, lo voy a dejar en una etiquetica arriba. Que es de... Que cancelé la serie del Big Sister Challenge para hacerlo un Let's Play normal de los Sims 4. Pero la verdad no quería dejarnos sin challenge, pero quería buscar un challenge más entretenido que me hiciera comerme la cabeza para crear una historia. Porque eso es lo que va a haber aquí. No es que, ay sí, ya comenzamos. Se casó con uno, lo mató. Se casó con otro, lo mató. No, va a haber un trasfondo, una historia. Van a haber sucesos. Van a haber cambios en la historia que pueden hacer que se dañe la vida de Morgana o que mejore, no sé. Pero la verdad va a ser muy entretenido hacerlo porque ya me estoy sentando a escribir más o menos bases de guiones para los episodios. Para seguir una línea del tiempo, una historia. Y el Machinima creo que les va a gustar mucho porque tiene, es como un trasfondo oscuro. O sea, y me estoy emocionando mucho simplemente contándoles. Y ya quiero que vean el Machinima pero todavía no está listo porque quiero darle lo mejor a ustedes. Tratar de que quede lo más perfecto. Pero sí, entonces, como ven, llevamos casi todo el speed sim simplemente creando a Morgana en su ropa de diario. Porque no lograba elegir un cabello hasta que por fin elegí este cabello que la hace ver joven pero tampoco se ve como una vieja. Entonces, me gustó mucho. Y también quise hacer otro truquito que fue hacer como un pequeño engaño para mostrar que las apariencias se engañan. Porque en las reglas decían que... En la regla decía que teníamos que vestirla más o menos de negro, cosas así. Pero yo quise cambiar esa regla. Como les digo, voy a cambiar las reglas. Para que se vea como que las apariencias se engañan. Las vestir así bastante alegre, bastante buena persona. Pero ok, les voy a decir un poco la meta del reto. El reto se acaba cuando la vida negra muere o alcanza el nivel 10. Bueno, muere, alcanza el nivel 10 en la habilidad de cocina y en la habilidad de carisma. O sea, tenemos que tener el nivel 10 en la habilidad de cocina y en la habilidad de carisma. Y también tenemos que tener 10 lápidas de 10 esposos en nuestra casa. Y bueno, hay algunas otras reglas básicas. Que es que ella no puede trabajar. Tiene que conseguir el dinero de la manera casera. O sea, que sí que escribiendo, pintando, tomando fotos en jardinería. En esas habilidades. También tiene que casarse con... Bueno, se puede casar con cualquier sim. Dice que nada más con sims solteros. Pero no, yo quiero que se case con cualquier tipo de sims. Hasta puede matar a las esposas de los sims para poderse casar. O sea, yo le estoy diciendo. Esto va a ser un drama. Un drama total. Y bueno, yo creo que esas son las reglas más básicas. ¿Entiendes? Son las reglas más básicas. Que no se pueden mudar. Las típicas reglas que tienen todos los retos en usar trucos de dinero. O usar cualquier otro tipo de trucos que te pueda facilitar el reto. Pero yo creo que después de eso, todas las cosas van a ser iguales. Así que yo creo que vamos a dejar este episodio aquí. Voy a seguir... Voy a irme a seguir trabajando en el Machinima. Porque la verdad me está emocionando mucho. Y bueno, aquí están viendo todos sus atuendos. Perdón que no comenté mucho los atuendos. Pero es que me concentré un poco más en la historia y en los retos. Y aquí les voy a dejar unas cuantas fotos. Que son un poco spoiler para el Machinima. Pero bueno. Así que nada. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.